Hola a todos amigos, como están amigos? Espero que estén bien amigos. Hoy amigos, hoy vamos a comer muy delicioso amigos. Esta comida amigos, les puede ayudar en algo amigos. Cuando ustedes se encuentren trabajando amigos y no les da tiempo para ir a comer amigos, pues es muy fácil amigos. Vayan a una tienda cercana de la esquina amigos, vayan a comprar este. Compren queso panela y jamón amigos y unos chiles vinagres. Este, rajas. Pues con eso amigos, y vayan a traer este 10 pesos de tortilla. Y igual este, 20 pesos de chicharrón seco amigos. Y su coca amigos, eso es lo más sencillo amigos. Y en serio amigos, está muy delicioso. Llense en este video, no se vayan. Si te gusta, por favor dale un like y comenta si te gusta mi video. Y por favor suscríbete igual, para que no te pierdas ningún video de nosotros amigos. Por favor, ahora si, vamos. Y ahora si amigos, aquí tenemos nuestra tortilla. Aquí vamos a hacernos nuestro taco. Vamos a echarle el jamón. Y así se hace un taco amigos. Vamos a echarle nuestro jamón. Aquí echarle tantito queso. Este. Aquí echarle así amigos. Y así, y pues un poquitito de chicharrón. Y aquí le vamos a echarle así. Y ya después nuestro chile vinagres, nuestro chile rajas. Vamos a echarle. Y así, y así es como se prepara un taco amigos. Y así es como se prepara. Que delicioso amigos. Ahora si, vamos a comerlo. Y es así como vamos a comer amigos. Vamos a comer. Delicioso. Yo creo que está muy delicioso. No, más que se está donde. Tiene que ver. A ver, chile. Mmm. Está muy delicioso lo que come. Y pues de verdad, voy a seguir comiendo esto. Aquí tenemos nuestra coquita. Vamos a pedirnos. Y listo. Vamos a probarlo. No amigos, este le da otro sabor amigos. Que delicioso es esta comida. Vamos a hacer otro. Como les dije. La tortilla. El jamón. Y la doble crema, ¿no? Queso de doble crema. Vamos a darle un jere. Y. Vamos a echarle más hecharrón. Más este, rajas. No, que delicioso amigos. En serio amigos. Pasaría comiendo esto una semana. Esta es muy rico. Vamos a comerla. Vamos a comerla. Delicioso amigos. Delicioso. Está muy rico amigos. Nuestra coquita. Aún más amigos. Está muy delicioso. Se los recomiendo amigos. Vayan a la tienda, no sé. Vayan a la tienda. Compren 10 pesos de jamón. Y 10 pesos de doble crema. Queso. Y. 10 pesos o 20 pesos de chicharrón seco. Y con eso amigos. Con eso comen. Muy delicioso. Me van a comer. Como yo que estoy comiendo ahorita. Y pues está muy, está muy delicioso amigos. Tú que me estás viendo ahorita. Por favor. Suscríbete. Va. Te invito a que te suscribas. Para que veas más videos míos. Y pues. Y deja igual tu comentario. Deja tu comentario. Deja tu like. Y por favor. Suscríbete. Y activa la campanita de notificación. Eso es lo más importante. Que actives la campanita de notificación. Para que cuando yo suba un nuevo video. A ti primero te va a llegar. Si. Por favor. Suscríbete. Ahora si vamos a darle. Vamos a comer otra vez. Está muy. Delicioso amigos. Vamos a comer. Vamos a darle otra morrita. Está muy bueno amigos. Vamos a echarle así. Está muy delicioso amigos. En serio amigos. Les recomiendo que coman esto. ¿Sí amigos? Y por favor amigos. Dale un like a este video. Comenta. Y suscríbete. La mayoría. Esto amigos. Lo que estamos comiendo amigos. La mayoría. Lo comen en el cofre de un carro amigos. Lo comen ahí. Para que sepa más rico. Pues nosotros no tenemos carro. Ni nada de eso. Pues nos tocó comer en la mesa. Pero es muy chido igual. Y la verdad. Se los recomiendo que lo coman. Van a comer muy chido amigos. Así como yo ahorita estoy comiendo amigos. Van a ver y pues. Vamos a. Lleguen un quitarron. Pues la verdad. Está muy chido amigos. Por favor. Suscríbete. Dale like. Y comenta si te gustan mis videos. Pues la verdad. Está muy buena. Y se los recomiendo amigos. Por favor. Suscríbanse. Y. Muy. Épico este video. Suscríbanse. Dale un like. Adiós. Ya se llegó el carnaval. Qué alegre se ve mi pueblo. La gente empieza a bailar. Llegó la banda de bien.